El director de la profesión médica, el director Oscar Gallardo. La gerenta de empleo de San Diego del Estero, licenciada Luisa Bravo. La directora del ejercicio social de la Municipalidad Capital, Nancy Bravo. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA, Vivian Santiago del Estero, licenciado José Rodolfo Arce. La secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, profesora Silvia Borges. La secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, y profesora Ministro de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, y profesora Ministro de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, además agradezco la presencia de docentes, estudiantes, familiares y amigos. Para empezar, escucharemos las palabras dirigidas a los estudiantes. Entonces, paso la palabra al secretario de la Inmediata. Muy buenos días a todas las autoridades que nos acompañan, provinciales, municipales y del Ministerio de Trabajo, a la comisión directiva de nuestro sindicato, buenos días a todos los egresados y a los familiares e invitados especiales. en primer lugar agradecerles a todos los que hicieron posible que esto se haga realidad a las autoridades del municipio, a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación a las autoridades del Ministerio de Salud a nuestra federación que principalmente nos viene marcando el camino de la capacitación y de la formación profesional para nuestros compañeros trabajadores y para todos aquellos que quieran iniciarse dentro del ámbito de la sanidad esto se ha llevado a cabo mediante un convenio de nuestra federación promovido por nuestro Secretario General de FACSA, el licenciado Carlos Hueso Campo con las autoridades de la Nación así que bueno, mediante ese convenio se ha hecho viable este proyecto y para nosotros es un orgullo que hoy podamos concluir esta etapa que tengamos esta cantidad de egresados que hayamos colaborado poniendo nuestro granito de arena desde nuestro sindicato de AXA Santiago del Estero a que tengamos más compañeros trabajadores de la salud para mejorar el sistema de salud provincial así que bueno, y por supuesto felicitarlos a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho y haber logrado la meta final a los docentes, a los docentes también a todos los que han trabajado para que ustedes en las clases estén confortables y puedan venir a estudiar y todo se lleve dentro del marco de la normalidad así que muchísimas gracias a todos gracias